¡Oh! ¡Aquí se me tiene que ver más! ¡Vaya violencia la que está imponiendo este ejemplar! ¡Se llama Sicario! ¡Es el 145 de la vida de la vida! ¡No pienso su proteger! ¡Y está agotando, soportando la intensidad y la fortaleza que trae! ¡Es que todo el corazón se llama Sicario! ¡Y el partido de la fórmula y el partido de la vida 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 de la vida! ¡Aquí se me marcha la que está imponiendo este dejado de la vida de la vida de la vida! Música Música Y es el mero tragamoscas primo Y como se oye el río Pues grande Música 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 Música